La Universidad de Aquino, Bolivia, fue creada bajo la misión de desarrollar la educación superior universitaria con calidad y competitividad al servicio de la sociedad. Tiene como visión ser la universidad líder en calidad educativa. Más de 26.000 estudiantes cursan sus estudios universitarios en 7 facultades de pregrado, distribuidas en 23 carreras a nivel licenciatura, bajo un modelo que permite desarrollar y potenciar las competencias de los estudiantes, donde todo es posible en este campus universitario. La formación tiende a concebirse más allá de la licenciatura como una actividad continua, a través de los programas de posgrado acreditados internacionalmente por su alta calidad y capacidad de dar respuestas a las exigencias y necesidades del medio. La ODABOL considera la calidad y el mejoramiento continuo como un pilar fundamental. En este sentido, el perfeccionamiento institucional se ha basado en procesos de acreditación que califican su excelencia universitaria. La Universidad de Aquino, Bolivia, ampliará su infraestructura académica y de formación con el primer hospital digital de Latinoamérica, bajo el nombre Shafi Ahmed Martín Dovweiler, garantizando una formación de excelencia con equipos de última generación en el área de la salud, inspirando al desarrollo científico, académico y social en nuestros estudiantes. Nuestra Casa de Estudios Superiores nació para dar respuestas y servir a nuestro país, formando profesionales con una mentalidad innovadora, dispuestos a subir el papel de líderes competitivos con calidad académica internacional. Porque lo que te espera en el futuro depende de dónde estudies ahora. ODABOL, formando hoy profesionales del futuro.